Hola, soy Mario Barriagada, periodista y editor del área internacional de CNN Chile y te quería hacer una invitación a que participes en Euromodelo Joven 2021, una iniciativa del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción en conjunto con la Delegación de la Unión Europea aquí en Chile. Si te interesa cómo funcionan las instituciones y la gobernanza de la Unión Europea, uno de los bloques más importantes en materia de relaciones internacionales, tienes que sumarte a esta iniciativa. ¡Inscríbete!